¡Hola! ¿Qué tal? En este video les voy a mostrar un alambrije de clavos. Existen diferentes versiones y por supuesto diferentes formas de resolverlo, pero el que vamos a resolver es este. ¡Vamos a ver la solución! Después de ver la solución vamos a analizar algunos problemillas o detalles que podrías tener al momento de querer realizar la solución. En este momento debes revisar bien de qué lado queda la cabecita de clavo. Esta es la forma correcta y esta sería una forma incorrecta. Lo mismo pasaría al regresarlas, ya que solo una cabeza puede pasar, por lo que debes de estar atento a este tipo de cosas mientras resuelves alguno. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, pero antes, hace unos días una personita me preguntó cuál era el resultado de 3 más 3 por 3 más 3. Yo le dije que 15, pero la verdad es que no sé su edad y existe algo llamado jerarquía de operaciones, así que si tú, la persona que me preguntó, estás todavía en primaria, probablemente tengas dudas sobre eso. Así que el resultado puede ser el que tú quieras, pero ya si estás en secundaria te digo que es 15. Y por último quiero mandar unos saludos a Demian Alexander, a Héctor y a Daniela Costa. Nos vemos en el siguiente video.